La gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Aleluya. América será para Cristo. Y nuestra bandera desfilará el sonido de esta hermosa canción. Aleluya. 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 América será para el cielo. El cielo de Jesús preparó. El día que está aquí lo puesto. Al lado de Jesús desentró. A fuego que en el pago dormido. Saben que Dios les ama en verdad. Con las que ellos estamos unidos México y también Brasil Los pueblos no se componen el mismo Y todos los del sur lo sabrán Sin Cristo nunca había cristianismo Sin Cristo solo reina Satan Colombia, Panamá y Venezuela Bolivia, Panamá y Ecuador En la demás, Venezuela En la misma, Venezuela No pasamos de fuerte de todo Y Chile, y el Perú, y la Argentina Y Cuba, y Uruguay, y Brasil Y el grupo de las Islas Marinas Estran sus bendiciones En la misma, Guatemala La bella Guatemala y Honduras La hermosa Nicaragua también En la misma edad de cultura La vida y la salud de ustedes Y Dios desde Sino, Puerto Rico 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 Amén. 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 en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo. 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 en el mundo. En el mundo, en el mundo, en el mundo. En el mundo. Jesús, aleluya, estamos muy agradecidos con Dios por la vida de este siervo que nos ha mandado y el Señor ha puesto en este lugar y ha traído al Señor, Dios bendiga tu vida siervo, evangelista de la iglesia Palabra de Vida, pero primeramente evangelista del Padre, aleluya, proclamando la Palabra del Rey de Reyes y Señor de Señoras, aleluya, estamos muy agradecidos con Dios por sus vidas, por su familia completa, ha sido una bendición para nosotros, verdad que sí, ha sido una bendición para la iglesia Palabra de Vida, verdad que sí, Dios continúe bendiciéndoles. Gracias, gloria a Dios, para nosotros también es una bendición muy grande estar aquí, agradecemos a Dios que nos ha traído este lugar, estaba diciéndole a mi esposa que hoy, exactamente hoy 7 de abril, hace 3 años que Dios nos trajo de Colombia, exactamente hoy, y me alegraba mucho de saber que 7 años de la iglesia y hace 3 años que Dios nos trajo y ambos números, tanto el 7 como el 3, tienen un gran significado en la Biblia, 7 es perfección, es plenitud, es algo completo, el 3 es el sello de la Trinidad, el sello de Dios, y yo creo que Dios ha sido muy bueno con todos nosotros, démosle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, por lo bueno y maravilloso y grande que Dios se desarrolle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos Y has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces en las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme en el momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas ganas Si la televisión, las bodas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novenas que de mi palabra Me anhelas usarte, que muestres mi gloria Llenarte de unción que reduce tu copa Que cambies al mundo cada vez que hablas Pues el tiempo se acordará Se acordará Recuerda cuando todo estaba en mis brazos Llorabas como un niño ampliante y despacio En cada alente tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas Llenando tu corazón, cambiando la tristeza Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Te vas al mundo, no importa que suceda No puedes negarlo, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelvas yo no me haya ido Y entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a mí Cuando recuerdes los momentos junto a mí A tuaddjas tú Llenas a mí, a mí Le gemeza A mí, a mí Llenas a mí, a mí Le gueza A mí, a mí Gloria al Señor Yo creo que es tiempo de volvernos al Señor Hermanos, y si hay cosas que estamos haciendo Que a Dios no le agrada Que de pronto nos hacen perder el tiempo Debemos volvernos al Señor Ahora es tiempo hermanos Donde la iglesia entra a una nueva tapa Donde el Señor quiere que nos dispongamos más para Él Donde le busquemos más Donde le entreguemos más nuestro corazón Dios les bendiga hermanos Gloria a Jesús Denle ese aplauso fuerte al Rey de Reyes Y Señor de Señores Gloria al nombre del Señor Les invito una vez más a estar de pie Alabados sea Dios para siempre Pogámonos de pie y recibimos esta tarde A nuestro Pastor Enrique Islas A continuación, aleluya En el Consejo de la Palabra de Dios Y en todo lo que Dios tenga para nosotros A través de su vida en esta tarde Cuanto seguimos dándole gloria Al Dios que vive y reina para siempre Aleluya Bendito sea Dios Gloria a Jesús Oye, yo ya tengo hambre ¿Cuántos tienen hambre? Aleluya Pero venimos a darle honra a nuestro Dios Estoy emocionado hermanos Estoy muy emocionado Porque es una fecha bien importante para nosotros Es una fecha bien especial para nosotros Como iglesia Gloria a Cristo Jesús ¿Verdad que sí? Dale conmigo tu Biblia Aleluya En el libro de Mateo Gloria al Señor Aleluya Santo es el Señor Santo es el Señor Capítulo 16 de Mateo Oh, gloria a Cristo Jesús Este lugar es gloria Dije aquí en este lugar de los pinos Hay gloria de Dios Dije este lugar es gloria Santo es el Cordero de Dios Capítulo 16 de Mateo Le digo voy a ser bien breve Breve, breve, breve Porque tengo hambre ¿Cuántos tienen hambre? No se vaya nadie Después del servicio Vamos a estar compartiendo los alimentos Amén Como iglesia Vamos a compartir Vamos a comer Amén Gloria al Señor Pero vamos a comer la palabra del Señor Capítulo 16 Gloria a Cristo Jesús I'm still excited Sigo emocionado Ha sido una bendición el poder llegar hasta esta fecha El Señor nos ha sostenido hasta esta fecha No hubiera sido posible si el Señor no hubiera estado con nosotros Porque hay muchas cosas que comienzan y no terminan O duran muy poco tiempo Gloria al Señor Pero donde está el Espíritu de Dios Gloria al Señor Donde está, aleluya, el color de la vida De las cosas El que sostiene El que nos sostiene con su mano poderosa Gloria al Señor No puede terminar Nada puede fallar Porque Él es perfecto Cuando dicen amén Versículo 13 Mateo capítulo 16 Versículo 13 Dice la palabra del Señor Viendo Jesús Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos Diciendo ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron Unos Juan el Bautista Otros Elías Y otros Jeremías O alguno de los profetas Él les dijo Y vosotros ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres Bienaventurado eres Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Y yo también te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas No prevalecerán contra ella Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos Y todo lo que atares en la tierra Será atado en los cielos Y todo lo que desatares en la tierra Será desatado en los cielos Palabra de Dios Cierra tus ojos Padre te damos gracias Por tu palabra Te damos gracias por tu bendición Te damos gracias por este día Bendecimos tu nombre Te adoramos Te glorificamos Te honramos Señor Gracias En el nombre de Jesús Amén Toma tu lugar hermano Hermano Gloria al Señor Siete años de victoria Siete años de gloria Siete años donde hemos podido ver La mano poderosa del Señor Siete años donde Dios ha operado milagro Donde Dios ha operado sanidades Donde Dios ha operado Gloria a Cristo Jesús en las vidas En los matrimonios Siete años